Música Soy Jesús María Alvarado, director de la Escuela de Postgrado y en esta oportunidad tenemos al profesor Luis Espinosa Godet. Luis Espinosa Godet es profesor en Economía en la Universidad de San Francisco de Quito, autor de varias publicaciones en la materia, invitado también de esta casa de estudio. Bienvenido Luis. Encantado de estar en este marco incomparable que se suele decir, que da gusto con todos los espectadores que son las almas que nos están viendo y encantado de estar en la Francisco Marroquín, donde me siento como en casa. Luis, gracias. Te sigo de cerca también ahora en tu faceta también de TikTok, que hace unos meses probablemente, hiciste una reflexión sobre la universidad y creo que también estás escribiendo sobre eso. Y esa es la primera pregunta que te hago. ¿Cuál es la crisis de la universidad que ves hoy? La universidad siempre ha estado en crisis, pero ¿cuáles son los rasgos particulares de la crisis actual? En primer lugar tienes razón, uno empieza a investigar sobre la crisis de la universidad y lo primero que sale son las nubes de Aristófanes, que ya estaba criticando la Academia de Platón, ya estaba riéndose de ellos que estaban en las nubes. Por cierto, muy divertido esa obra de teatro clásica y a día de hoy lo estamos. Sin embargo, yo sí creo que a día de hoy la universidad está en una crisis estructural muy importante. ¿Por qué? Porque si uno considera cuáles son las tres funciones que yo creo que debería tener la universidad, y fíjate que voy a dejar de lado la de formar profesionales, que es una cuarta o una quinta, la de la sexta para conservar el conocimiento, transmitir el conocimiento e incrementar el conocimiento. Y en las tres facetas está siendo un rotundo fracaso, es decir, en la conservación del conocimiento en lugar de apreciar el legado de la tradición occidental, que es la que somos, la estamos criticando completamente con las critical theories, las cynical theories, y en lugar de eso la estamos denigrando en lugar de conservando. Tampoco la estamos transmitiendo porque los datos de lo que aprenden nuestros alumnos son honestamente patéticos, y no podemos hacer como que no lo estamos viendo, no podemos hacer como que no nos damos cuenta de que la mayor parte de graduados universitarios no han leído el libro completo durante su carrera, no podemos hacer como que la mayor parte de los graduados universitarios tienen graves carencias en cultura occidental, no saben las capitales de los países, no saben apenas nada de historia, y tienen serias dificultades para leer, para escribir un texto de 15 páginas o para hablar. Y en la tercera, que es el incremento del conocimiento, parece que es a lo que le damos más importancia, de hecho en los rankings de universidades es lo que más se valora, y claro que escribimos muchos papers, muchos artículos, papers que en su inmensa mayor parte no valen nada, en su inmensa mayor parte no leen nadie, y en su inmensa mayor parte no aportan prácticamente nada, o no aportan nada, ¿no? Eso es. Pero en las casas de las universidades, incluyendo incluso lo Francisco Marroquín, probablemente en tu universidad tenemos esos escudos que vienen casi de la cristiandad occidental, veritas, libertas, justicia, defendemos lo que tú decías, que en estas tres partes incluso se ha fracasado, en la conservar, la tradición, etc. Pero muchas veces se dice, no, pero esto es culpa de los colegios, porque los colegios son los que están formando mal, ergo la universidad está exonerada de ese pecado. ¿Crees que eso es una razón válida o si hay una culpa que tienen que asumir las universidades con independencia de lo que está pasando en los colegios? A ver, voy a decir, barbarianas portas, es decir, está hundiéndose el edificio y estamos diciendo si la culpa es de los de la tercera planta o de las de primera planta. No, no, el edificio se hunde, aquí hay un fuego, vamos a ver, no es momento de decir, ¿hay un grave problema en que los alumnos llegan a las universidades con graves carencias? Sí, lo hay, evidentemente, y ante eso, ¿qué hacemos? Hacemos como que no vemos nada y entonces les enseñamos a los alumnos a hacer lagrangianos en matemáticas, o sea, les enseñamos a los alumnos teorías muy complicadas cuando en realidad no saben leer y escribir correctamente o asumimos nuestra responsabilidad y decimos, pues bueno, volvemos desde abajo y vamos a ir viendo cómo ponemos ladrillos o cómo tapamos parches, pero un poco el problema es que los únicos que están intentando tapar parches son algunos pocos profesores aislados que estamos ahí como, chicos, tenemos graves, problemas a ver cómo, pero claro, es que estamos tapando parches cuando es una marabunta que se viene, entonces, sosteniendo el muro, pero el muro se cae, entonces, no, creo que tenemos que hacer una reflexión más profunda y más general y ver dónde estamos y qué podemos alcanzar, porque en cierto modo, sí que es verdad que la universidad como la conocíamos ya está desapareciendo, algunos dirán que se alegrarán o bailarán sobre su tumba y otros dirán que qué gran desgracia, no lo sé, pero desde luego la universidad está desapareciendo, entonces, la universidad de nuestros padres y abuelos ya ha desaparecido y ahora vamos a ver, entonces, ¿qué tenemos que hacer con esto? Ahora, la universidad de nuestros padres y abuelos desaparece por varias razones, te quería preguntar esto, ¿desaparece porque hay unos retos que el mundo tecnológico impone sobre la universidad, que esa sería una parte, o desaparece porque la segunda parte que tú mencionabas en tu primera reflexión es que porque se está poniendo en entredicho? Yo tengo, fíjate que a mí la iluminación sobre esto, yo leí un texto de Michael Crichton, que es el autor de Jurassic Park, de Emergencias, que escribió un texto contra la teoría del calentro climático y en un parrafito decía, ¿te das cuenta que precisamente cuando el conocimiento se puede hacer común para todo el mundo, desde finales de los 90 que nace internet y el conocimiento se expande, es cuando la universidad entra en su mayor fracaso, en su mayor crisis? Y sí que creo que son dos cosas relacionadas, es decir, la función principal de conservar el conocimiento, que de hecho de manera física muchas universidades tenían en su centro la biblioteca porque era donde se conservaba el conocimiento, esa función ya no la tiene la universidad porque el conocimiento ya está en internet, está disperso y además la función principal de yo tengo el conocimiento de la tradición occidental, te lo transmito, esa ya desapareció. Claro, ¿qué rol le quedan a los profesores en ese caso? Yo creo que le quedan muchos, pero lo que ha hecho la universidad es, muy bien, como ahora todo el mundo tiene el conocimiento, yo te voy a explicar por qué ese conocimiento está mal, te voy a hacer critical theories del conocimiento que hasta hace 20 años me dedicaba a exaltarlo, conservarlo y admirarlo y ahora, como todo el mundo lo puede leer, yo te explico por qué está mal porque es mi manera de seguir teniendo alguna ventaja comparativa en este mundo. Entonces, ese parrafito que dice Cripton en un libro que no tiene nada que ver, a mí fue como, ¿por qué esa pregunta que tú me has hecho? Yo me la he hecho muchas veces, ¿por qué está pasando esto? Y creo que una vez que desaparece eso de ya no tengo el monopolio del conocimiento, que no es exactamente la universidad, lo ha tenido, pero sí ha tenido algo parecido a un monopolio del conocimiento, ya no lo tiene, porque el conocimiento está para todos. Ya no necesitas venir a una universidad, a una biblioteca universitaria para leer los grandes libros y demás, hasta hace no tanto el libro estaba en la biblioteca de la universidad y básicamente, y los que lo leían trabajaban en la universidad y lo interpretaban desde la universidad. Ese mundo ya desapareció y ahí está el reto de cómo replantearnos nosotros y cómo rehacerlo. Pero creo que está... Y Luis, creo que hay un pensador que ambos compartimos ahí nuestro interés por él, Antonio Escotado, además tú lo conociste. El maestro Antonio Escotado. Admiración y reverencia. Así es. Creo que en una entrevista, no sé si tú ya en otra, Escotado mencionaba que escribía sus libros casi a punta de internet y sostenía que la internet estaba subutilizada en buena medida. O sea, que él podía escribir la trilogía de los enemigos del comercio a punta de internet y probablemente mucha gente use la internet para otras cosas. Con eso lo que me quiero referir es que podemos tener muchísima información, pero tampoco eso necesariamente genera conocimiento. ¿Cómo ves ese reto y a Escotado con lo que tú decías de la universidad? Eso es. O sea, la paradoja que decía en otra entrevista Escotado es algo así como tenemos la era en que tenemos todo el conocimiento en nuestra mano, literalmente tienes el conocimiento acumulado de la humanidad en tu mano, literalmente, sin embargo, no lo utilizamos. Vivimos en una época de ignorancia y desconocimiento tanto como antes. Luego, no es un problema de la herramienta, es un problema de cómo se utilice. Y ante eso yo creo que la función de la universidad es lo que yo llamo la función de Cicerone. Es una función de guía por esas ruinas y por eso te tiene que ir guiando. Porque, claro, una cosa es que esté todo el conocimiento en el celular. Otra cosa muy distinta es que un joven de 18 años sepa qué buscar. Porque, ¿qué metes en Google cuando tienes todo? ¿Por dónde empieza a buscar? Se supone que la labor del profesor es la labor de Cicerone, de ir mostrándote entre esas ruinas, de las ganas de ruinas y mostrándote, mira, esto está aquí por algo, esto está aquí por algo. Pero, claro, para hacer esa labor de Cicerone se requiere, por parte del que enseña, primero, cultura, erudición, conocimiento, interés por aprender, interés por transmitir, lo contrario de lo que se dirige ahora a la universidad, que es la hiperespecialización. No, no es la hiperespecialización. Yo tengo que saber dar bastantes cosas para perseguir los intereses y motivar los intereses de los alumnos. Así que sí que hay una paradoja que tenemos que intentar entender. Tenemos todo el conocimiento, sin embargo, no lo utilizamos. ¿Por qué? Porque, probablemente, no estemos deseando el aprecio, el amor por ese conocimiento y por qué está ahí. Ahora, sumado a los factores que hablábamos, que es, en buena medida, que la universidad ha mutado, cambiado, afectado por los recursos tecnológicos, que son una realidad. El hecho de que el internet y otros medios, inteligencia artificial, el chat GPT, etc. Y tenemos, por otra parte, lo que tú mencionabas ahorita con este autor, Creton, que mencionaba que esta actitud de los profesores ahora de buscar una especie de, bueno, puesta al día de su función porque no monopoliza el conocimiento. Esa es mi interpretación de Cripto, pero bueno. Correcto, tu interpretación. Ahora, tomado esto en cuenta, la cuestión que te quería preguntar es, y frente a eso, ¿cuál es la misión, entonces, de la universidad? ¿Ortega escribió un libro hace mucho tiempo? Claro. Ahora, ¿cómo lo actualizarías? ¿Qué planteamientos tendrá Ortega que decir hoy? Claro, yo, lo admirable de lo que yo estoy diciendo, y yo creo que es la función de los profesores de la universidad, es repetir mil veces nada nuevo bajo el sol, ni el nuevo subsolem, ¿no? O sea, yo leo a Ortega y el texto de Ortega es increíblemente poderoso para lo actual, porque eso es, por definición, lo que es un clásico, lo que te apela en el presente, a pesar de ser del pasado, ¿no? El texto de Ortega sigue siendo, y el texto de Ortega, por cierto, nombra que la función de la universidad no es la investigación, que eso no se debe cargar, vuelve a apelar que la función de la universidad debe ser enseñanzas básicas y materias básicas, y vuelve a apelar al diálogo, bueno, yo incluyo a eso el diálogo socrático, incluyo las artes liberales, que es un tema que en mi universidad le damos mucha importancia y me interesa, así que, claro, desde la misión de la universidad de Ortega, un texto que para mí es referencia para hablar de esos temas, hasta el día de hoy seguimos, por cierto, digo que la crisis de la universidad es permanente, pero sí que seguimos exactamente en los mismos puntos, y Ortega ya denunciaba la miseria de la especialización, Ortega es tan buen escritor, lo que utiliza estas frases tan potentes para el presente, la miseria de la especialización, claro, cuando Ortega hablaba de la miseria de la especialización, quería decir algo así como que un químico no sabía de biología, ahora la miseria de la especialización es que el profesor de microeconomía 3 no sabe nada de microeconomía 2 porque ese es otro campo completamente distinto, entonces nos hemos convertido en eso, en ignorantes con título, en ignorantes con título, no hay certeza de que alguien por tener un título o un PHD sepa mucho, que sea culto, ¿y qué quiere decir culto? Pues esa idea de artes liberales, ese aprecio por la tradición, ese aprecio por lo que dijeron nuestros ancestros, esa visión amplia del mundo, en lugar de con orejeras una visión amplia del mundo, gran parte de esto quiere decir culto y ahora no tenemos ni por supuesto los graduados se graduan siendo cultos ni por supuesto tenemos gran parte de los profesores de universidad que sean cultos y eso es un problema gravísimo, que claro, Ortega lo decía, pero es que a día de hoy se nos ha multiplicado muchísimo y eso hace bastante menos interesante, porque claro, si el profesor que te da clase solo sabe de un tema y de un tema solo, pues claro, el alumno que quiere llegar y que tiene 19 años y legítimo interés o ganas de aprender de todo, yo siempre digo en mi materia que soy profesor de economía, los alumnos llegan a la universidad con 18 años queriendo entender por qué existe la pobreza y salen con 23 sabiendo hacer un lagrangiano, vale, sí, pero en el camino hemos matado legítimas ganas de conocer el legítimo interés porque la estructura no te fomenta eso, no te fomenta visionar las artes liberales, la capacidad de preguntar y preguntarse y ese tipo de cosas. Y hay un factor Luis que me gustaría que me comentaras que piensas al respecto, aparte del cambio de la universidad, porque es inevitable, surge otro fenómeno que en los Estados Unidos se habla mucho, pero que también América Latina tiene sus complicaciones, que es toda esta idea de la cultura de la cancelación. Jonathan Haidt y todos estos autores vienen hablando de que los estudiantes van con una visión un poco puritana a las universidades, entonces si vas con una posición casi puritana en la universidad, entonces si yo estoy en desacuerdo contigo, básicamente no quiero escuchar más tu clase. ¿Cómo eso se traduce en la universidad y qué impacto eso puede tener para entender que también el saber es complejo, que las dinámicas del mundo son complejas? Vamos a ver, primero, ya lo han dicho muchos, la cultura de la cancelación es la cancelación de la cultura, es exactamente lo contrario. Segundo, los alumnos vienen a la universidad a ser molestados, a ser alterados en su concepción del mundo, es decir, si el alumno no escucha algo distinto a lo que tenía de su concepción del mundo, no aprende nada en la universidad porque solo va a escuchar lo que le han repetido mil veces. Luego, si el alumno se siente ofendido o no le gusta lo que le están diciendo los profesores, está en el lugar adecuado y estamos haciendo bien nuestro trabajo, porque precisamente va a la universidad para escuchar otras visiones del mundo con las que puede estar de acuerdo, en desacuerdo, lo que te dé la gana, pero tienes que escucharlas porque precisamente lo que fomentamos como universidad es una visión amplia del mundo, distintas concepciones del mundo y luego les tenemos que enseñar a aprender a debatir, a aprender a argumentar sobre las distintas visiones. Y ojo, para refutar a alguien hay que esforzarse, hay que leer, hay que entender de otro punto de vista, hay que ensayar oratoria y la universidad está exactamente en el extremo contrario, pero es una visión que no solo es un problema ideológico, es un problema más epistemológico. Me explico, si a la universidad se presenta a los alumnos el mundo como un problema a resolver, es decir, si en economía les enseñamos ecuaciones y hay una respuesta adecuada y todas las demás inadecuadas, y no les enseñamos a los alumnos el mundo como una maravilla a conocer, como me voy a entender, entonces se creen que solo hay una respuesta correcta a cada uno de los problemas y que si no tienen la respuesta que yo creo que es correcta, ya no puede decirlo, que además esto es el cientificismo, del que también hablaba Ortega, Hayek sobre todo después, hemos caído en el cientificio. Entonces es un problema, no es solo un problema de que algunos cancelan a otros, es que epistemológicamente creemos que esa es una manera de funcionar y eso es exactamente lo opuesto a lo que es la universidad, porque además, bueno, desde John Stuart Meepro, sabemos que si no hay contraposición de interés, de opiniones, y no hay libertad de que el que diga una opinión que no nos gusta, les puede parecer errónea y que puede ser errónea o que puede ser herética, da igual, pero si no tiene libertad para expresarla, nunca sabremos si realmente, nunca llegaremos a ese adquirir el conocimiento, una búsqueda de la verdad, que es una palabra que parece que ha desaparecido de las universidades, una búsqueda de la verdad, no en el sentido de que el profesor tiene la verdad y se la transmite a los alumnos, es una búsqueda de la verdad en el sentido de eso, búsqueda, es decir, esos horizontes epistemológicos del que nos hacemos, a una verdad poliédrica compleja desde distintos puntos de vista, pero precisamente los que nos dicen que son tolerantes son exactamente lo contrario a tolerantes, son los más intolerantes porque se creen que si no dices la verdad, si no dices su verdad, no la puedes decir y eso es lo contrario de lo que es o debería ser la universidad y eso es un fracaso como sociedad, porque al final la universidad está formando a las próximas generaciones y la época, prácticamente la única época en la vida en que tú tienes medianamente capacidad de pensar y tiempo y ganas de leer y pensar es durante la universidad, luego la gente se casa, tiene trabajos honrados, está en otras cosas, si precisamente durante ese periodo de formación se niegan a escuchar otras opiniones, ¿cuándo lo van a hacer? Y precisamente la universidad debería estar, bueno, sí, y ahora vas a escuchar otras opiniones y el problema es que no hay ya una educación sobre liberalismo, es una educación en libertad y por la libertad, que no consiste en qué autores leemos, sino consiste en cómo leemos y discutimos a los autores, a la tradición, cómo leemos y entendemos el mundo en el que vivimos y eso la universidad parece que, no va a decir que completamente lo ha abandonado, pero vamos, está en peligro de muerte, o sea, estamos expirando esa parte y si eso expira y eso muere, ¿qué nos queda en nuestras sociedades occidentales para debatir los problemas que tenemos y enriquecernos? Has dicho una crítica contra el cientificismo y la especialización, en tu caso particular eres economista, has estudiado economía, Yo estoy de Derecho. Y estudiaste Derecho también. Yo estoy de Derecho y hice la maestría en Economía. Y la maestría en Economía. Tienes una mentalidad que te gusta, la sociología, la historia, no es lo usual, ¿cómo ves esto de cara a la educación también universitaria? Es decir, ¿cómo podemos formar un interés multidisciplinario, se me viene a la mente, en los estudiantes y no solo en la ultraespecialización? Es que el camino para llegar a ser profesor de universidad de la actualidad es precisamente un camino que te lleva a hacer exactamente lo contrario de lo que a mí me gustaría que se enseñase a los jóvenes. Estamos hablando de gente que no trabaja en la empresa privada o no tiene contacto con la empresa privada, con el mundo de la economía real, nunca termina la carrera, estudia la maestría, hace el doctorado y termina. Estamos hablando de gente que su manera de ascender es decirle sí al catedrático, o sea, dicen, tenemos que hacer pensamiento crítico, para llegar a obtener la plaza de titular tienes que hacer lo contrario de pensamiento crítico, es no criticar nada en tu escuela, en tu departamento, para poder ir ascendiendo posiciones y tenemos gente que en lugar de tener una visión amplia del mundo voy a leer libros, poesía, literatura, voy a informar por lo demás, la única manera de ascender es escribir el paper más hiperespecializado y solo leer papers de su especialización y hacemos luego exactamente lo contrario de lo que es una visión amplia. Por tanto, tenemos un problema grave y es que para llegar a ser con respecto a lo que queremos transmitir es exactamente el camino contrario, es un proceso de selección inversa, estamos seleccionando lo contrario de lo que queremos. Por tanto, es muy extraño que haya profesores de universidad que puedan dar distintas asignaturas, incluso en distintas facultades, que sería lo normal y lo amplio que puedan hacer los alumnos. Es muy difícil que profesores de universidad de economía citen a novelistas. Ojo, los mejores lo hacen, Martín Krause, Carlos Rodríguez de Brown, Huerta de Soto, los mejores, los grandes lo hacen, pero la inmensa mayor parte, a Klosky lo hace, los más grandes lo hacen, pero la inmensa mayor parte no lo hace. Y ese es un problema grave y por eso nos tenemos que replantear qué es y cómo se hace la universidad. Y además, cuando la universidad intenta solucionar esto, trayendo gente del mundo profesional, también fracasa. No hay muchos abogados dando clase de derecho, ni economistas en la empresa privada. Son excepciones, no es la norma y también debería ser. Pero piensas que no solamente es grave en el sentido de que no tengan la capacidad de darlo, sino que a veces tampoco pueden entenderlo ni siquiera. Están completamente alejados de todas esas disciplinas y las desprecian. Probablemente, grabando esta entrevista contigo, nos haremos muchos enemigos entre nuestros colegas profesores de universidad, a muchos no les gustarán, porque probablemente ni siquiera entenderán por qué es positivo que puedan leer un poema o una novela si se dedican a dar clase de Econometría II. Entonces, ¿por qué tengo que yo saber de eso si me dedico a esto u otro? Ni siquiera entenderán, pero claro, es que Ortega ya decía, la miseria de la especialización. O sea, claro, porque es que cultura es, por definición, un concepto amplio, los jóvenes tienen distintos conocimientos y, además, es una visión de la universidad por la cual, que ya esa universidad ya no existe tanto. Los alumnos llegan a una edad, a los 18 años, terminan a los 23 y terminan trabajando de esta. Universidad del 19 estudian derecho y terminan trabajando de derecho. Los datos nos dicen esto. Por cierto, he nombrado los datos y todavía no he nombrado a Brian Kaplan con The Case Against Education, que para mí también ha sido un libro muy poderoso, porque explica por qué la universidad está fracasando estripitosamente. Todo el sistema educativo está fracasando estripitosamente y es el elefante en la habitación. Y lo peor, los profesores de universidad, que son los que se dedican a reflexionar sobre los problemas de nuestra sociedad, no se dedican a reflexionar sobre los problemas que tienen en su departamento, en su universidad. Es como, es el elefante, está en la habitación. Vamos a ver si lo vemos. La última pregunta, Luis. El elefante está en la habitación. ¿Ves capacidad de reflexión en el mundo universitario en general sobre ese elefante en la habitación? No, pero veo resistencia. Y no, pero cuando hablo de estas cosas me encuentro con aliados. Es decir, yo estoy intentando ver cuántos colleges o universities en Estados Unidos están intentando hacer modelos alternativos o están preocupados por practicar las artes liberales de verdad o el diálogo socrático como método de las clases. Es decir, hay mucha amplitud y yo he identificado cinco. Claro, en Estados Unidos hay 5.000 colleges o universidades. Es el 0,1%. Pero no es 0, no es 0. Estamos aquí, mi universidad también tiene una reflexión profunda sobre las artes liberales con el libro de un querido amigo fallecido. O sea, hay una reflexión. Entonces, yo sé que empiezo a ver un cierto movimiento de resistencia o de respuesta o de, oye, existimos. Yo lo llamo la contrarreforma o los que estamos aquí poniendo un pare o un piense, existimos. Somos mayoría, no hemos hecho, pero existimos. Y yo también noto que los alumnos, evidentemente nunca es el 100%, pero un grupo importante de alumnos está reclamando este tipo de cosas. Un grupo importante de alumnos está reclamando porque realmente quiere mayor cultura. Bueno, los datos dicen que el sentimiento principal que tienen los alumnos con respecto a la universidad es aburrimiento. Y lo entiendo perfectamente. Cuando uno va a congresos científicos, escucha conferencias de otros académicos, lo entiendes perfectamente porque la inmensa parte son muy aburridas, aunque me interese el tema del que están hablando. Entonces, frente a eso también hay alumnos que están diciendo, oye, vamos a buscar. Y sí que creo que puede haber alternativas y puede haber, al menos, resistencia. Traicionar lo de la última. Una última. Traicionar lo de la última. En posgrado tenemos programas en Historia, Filosofía, Relaciones Internacionales, Derecho y Pare de Contar. ¿Cuál tú crees que sería el objetivo que deberían tener unos programas de maestría con toda esta reflexión que nos has hecho en temas de educación? Mira, yo creo que, y no solo porque estés aquí presente, yo, cuando te escuché que estabas haciendo este programa con esto de maestrías, lo digo con profunda admiración. Yo creo que tú estás, cuando decimos que hay que hacer la resistencia, tú estás abanderando esta nueva resistencia. Lo estás haciendo de la mejor manera posible. Tú estás diciendo cultura, humanidades en general. Y ahora alguien dirá, ¿de qué voy a trabajar si estudio la maestría en Historia? Bueno, ya hemos dicho que la mayor parte, no todos, probablemente en Medicina sí que tengas que estudiar Medicina, pero más del 50% no aplica en su trabajo lo que estudia en la universidad, porque más del 50% son profesiones que se aplica otra cosa. Es decir, muchos no trabajan en el campo relacionado con lo que estudian en la universidad y eso es lo que dice Brian Kaplan y es señal, señalamiento. O sea, gran parte del título universitario es señalamiento. Vale, muy bien, vamos a señalar. Nuestra universidad va a señalar que mis alumnos son cultos, saben leer y escribir y saben conocimiento matemático básico, ponemos a las artes liberales trivión y cuadrivión, o sea, saben expresarse y saben calcular de manera básica. Sí, estás haciendo señalamiento, pero señalamiento en positivo, sé algo de filosofía, sé algo de historia. Soy una persona normal, racional, que puede tener una conversación de distintos autores, sé de dónde venimos y sé hacia dónde va nuestra sociedad. Luego, exactamente, ese es el camino, que es exactamente el contrario de lo que hace la inmensa mayor parte de las universidades, porque creen que las maestrías es la subespecialización, hiper-supespecialización, y eso no te lleva muy lejos, porque se especializa muchísimo, pero no hay nadie que le interese mucho ese tema. De hecho, ¿qué es un doctorado? Un doctorado es que tú te especializas tanto que eres la persona que más sabe de un tema en el mundo, porque a nadie más le interesó nunca. Tú eres el que más sabe porque a nadie más le interesó, porque es que no es tan interesante, pero sí eres el que más sabe. Entonces, en lugar de la hiper-especialización, que es hacia donde caminan las maestrías, las sumaestrías, es un poco más general, más amplio, más humanista, una palabra que me duele que no haya salido todavía, humana y humanista, más culta, más de artes liberales, el camino contrario al que están haciendo. Luego, tú eres el abanderado de la resistencia. Tenemos ahí un programa en Estudios Humanísticos. Luis. ¡Qué maravilla! Te agradezco muchísimo esta conversación. Espero que sigamos hablando. A ustedes les agradecemos muchísimo. Espero que nos puedan seguir en nuestras redes sociales y en nuestra página web.